Amiguitos, acabo de escuchar como cacerola. En serio, acabo de escuchar cacerola. ¿Me escuchaste, camarógrafo? Ahí va. No sé si se escucha, pero no creo. Pero se escuchan cacerolas. Se cayeron las cacerolas de la cocina. Sí creo, sí. Es que los payasos de la WB estaban cocinando y se les cayó la comida. ¡Ay! 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 ¡Me hubiera traído mi sudadera azul! Porque si hubiera traído mi sudadera azul, me hubiera traído esa. ¡Ay! ¡No pensé! Bueno, creo que es de terror. ¿Por qué? Voy a adivinar. Nos van a recibir en un pasillo y no es porque haya visto cero oscuro. ¿Tú cómo crees que nos van a recibir? Con las luces apagadas. ¡Ah! ¡Pues obvio! No, pero ¿cómo que crees? ¿Cómo que haya pasillos o está abierto? No, yo creo que pasillos. Ok. Tenemos una apuesta de pasillos. Ustedes, ustedes, denle like si creen que son pasillos. No, suscríbanse si creen que son pasillos. Y denle like si creen que es un lugar abierto. Y compartan si... O háganos dos si creen que nos van a recibir los payasos. No sé si se alcanza a escuchar, pero están escuchando tambores. ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Ay! Ya se escucharon gritos. No sé si se escucharon, pero ya... Ya escuchamos gritos. Y todos los niños me están viendo raro. Ay, qué impasto. En serio, me están viendo raro. ¿Por qué? No sé. Estoy hablando de un celular. Creo que es normal, ¿no? Sí. Bueno, ahí se puede ver. Ya es casi de noche. Miren. ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Wee! Yo ya me voy Hasta la próxima Quédate tú, vete al show Ya me voy Adiós No es cierto, obviamente me voy a regresar Sí voy a ir No me voy a salir No, sí voy a ir Pero se están escuchando Ah, ya sé que Si vieron el video en donde presentó la carpa Se escuchan Tipo pisadas de Así tipo Como de sillas y todo eso Se oyen pisadas así Entonces pues yo creo que sí Ya van a salir igual Todavía ni entran hija Entonces no sé Ok, ya tenemos la apuesta de que pasillos Y denle like Si creen que es un lugar abierto Y suscríbanse si creen que son pasillos Y si creen que nos van a recibir Oídos payosos de la div web Nomás entrando O un poquito más adelante Háganlos dos y compartan Ay, se están escuchando gritos Yo voy a quitar Amiguitos, yo tengo un superpoder De tener un oído supersónico A ver, esperen A ver, se geme Escucho gritos A ver Ah, ya escuché El payoso minimini Dice que Le den like y se suscriban Yo no lo digo Lo dice él Y yo tengo un poder A ver Está diciendo que se suscriban Los payosos de la div web Me están diciendo que se suscriban ¿Verdad? Que tú lo oíste Sí, que se suscriban Y que me den like Y si no quieren No hay problema Solamente vean el video Y ya ¿Te imaginas que será el primer video de YouTube En ir a la carpa de los payosos? Sería mejor Yo de hecho iba a buscar Fui a la carpa de los payosos Pero dije no Porque si no Voy a ver qué hay adentro Entonces dije no No lo voy a ver Y yo no lo vi Solamente veo la entrada ahí Acabamos de escuchar Que de acá van a aventar sillas Y había un grito ¿Te imaginas que ahorita Les están aventando sillas? Y ahorita que llegamos Se están escuchando gritos Bien cañón Esta es como una casa del terror Obvio Tengo miedo Pero no nos dejan entrar Déjenos entrar ¿Qué hora son? Son las 6 y 31 Escuchan gritos Ya se cayó el payaso Ya les cargó el payaso Ay no sé Ah no Entonces lo que da aquí es cierto Yo pensaba que decía lo de la carpa Ya les cargó el payaso Se lo cargó el payaso Se fue de lado Está así Está así El payaso Se quiere dormir Está cansado No ven Está cansado El pobre payaso De estar ahí parado Todo el día Ay que dice Ay Oye Están aventando Sillas Se están escuchando gritos Y se ven Se están escuchando Que están aventando sillas Ay hay un helicóptero Helicóptero ¿Se escucha humo? Ay hijo Se maricuí Se escucha humo Vine, vine Sabe, sabe ¿Cuál es? ¿Cuál es?